Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ingeniero británico Ross Brown. Bueno, como ustedes saben, Ross Brown ha explicado su fichaje frustrado por la escudería Ferrari. Como todos sabemos, Ross Brown estuvo en Ferrari en la época en que competía Michael Schumacher cuando fue campeón cinco veces consecutivas con el piloto alemán y bueno, estuvo cerca de volver a ese equipo bajo la directriz de Luca Di Montesémolo. Ha dado mucho que hablar el libro del ingeniero británico después de explicar, bueno, y además también sabemos que el mismísimo británico también estuvo en Mercedes cuando regresó en 2010 y cuando también corrió, recordemos que estuvo en Mercedes entre los años 2010 y 2013 cuando, bueno, cuando hasta después de que se retiró de ese mismo equipo y de la Fórmula 1 Michael Schumacher, cuando volvió y hoy sale a la luz la negociación de regresar a Ferrari, que finalmente no se había dado. Además, el inglés habla sobre el veto de Ferrari y del Gran Premio Estados Unidos del año 2005, el cual estuvo marcado por una polémica protagonizada por la francesa neumáticos Michelin, que en la cual se sorprendió el problema de que todo su equipo en ese entonces, bueno, como sabemos en ese entonces, en el 2005 solamente hubieron 12 marcas de neumáticos, los Freestone y Michelin, que como sabemos solamente 6 automóviles de 3 escuderías estuvieron en ese Gran Premio y que fue una de las carreras más polémicas de la historia de la Fórmula 1. Bueno, y bueno, con respecto a eso, espero que Brown pueda volver a Ferrari tal vez para el próximo año, espero que eso sea así, así que les deseo suerte. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCOYUTF1, adiós camifuera, chao.